Gramática al Día Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre la conjugación del verbo reflexivo apearse. En presente de modo indicativo es así. Yo me apeo. Tú te apeas. Él se apea. Nosotros nos apeamos. Vosotros os apeáis. Ellos se apean. En modo imperativo es como sigue. Apeate tú. Apeese él. Apeémonos nosotros. Apeaos vosotros. Apeense ellos. Y en pretérito simple de indicativo es así. Yo me apeé. Tú te apeaste. Él se apeó. Nosotros nos apeamos. Vosotros os apeasteis. Ellos se apearon. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. La producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña. La producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Universidad Tecnológica enmiyor.